Ryan Kelly, liniero de los potros de Indianapolis, estará fuera de actividad por los próximos dos meses debido a una contractura en el pie derecho que lo obligará a entrar al quirófano para ser operado. El juvenil se lesionó en un entrenamiento de la pretemporada de la NFL y a pesar de la asistencia médica que arribó al momento, el dolor le impidió seguir en la práctica. Kelly, de 23 años, había sido uno de los jugadores más regulares con los potros, ya que en su año debut, el 2016, se convirtió en pieza clave del equipo. Sobre la baja en la defensiva, el coach de Indianapolis, Chuck Pagano, aseguró que Ryan tendrá que recuperarse en un hospital y se perderá gran parte de la temporada, pero aún no saben cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Esta lesión se suma a la del mariscal de campo Andrew Locke, que también se recupera de una cirugía en el hombro.